Siempre fui un tipo que hablaba y participaba y opinaba desde la escuela, puntualmente. Sí me hacía escuchar y levantaba la voz y la armaba de pedo y ese tipo de cuestiones. Y de pronto, en el tema de ser futbolista, te vas desarrollando también en ese sentido, donde tienes que empezar a hacer contratos. Y bueno, de pronto, a diferencia de ahora, yo jugué hace como 3.000 años, había muchos menos medios, pero bueno, de pronto estabas enfrente de los medios y me gustaba platicar y tuve ahí un par de o tres o cuatro amistades de los medios de comunicación. Te digo que hoy, cuando van a entrevistar a un futbolista, pues hay 350.000 personajes, hoy un celular se vuelve un medio de comunicación. En mi época eran muy fáciles de identificar qué personaje era de cada medio, entonces tenías hasta un vínculo mucho más cercano porque solo iban, cuando jugaban en Pumas, iban a cubrir los mismos siete periodistas, hombres y mujeres, entonces nos conocíamos de a pie, y aquí, a diferencia, pues hoy tienen como 50.000. Y me gustó, siempre me llamó la atención, me invitaban a programas. Mi manera de hablar es muy rápida, ¿no? Yo llevo en esto 23 años en la televisión, en Azteca Deportes, y cuando llegué a José Ramón Fernández, me decía de todo porque no se me entendía. O sea, yo hablo muy rápido. Ahora ya hablo un poquito menos rápido, pero sigue siendo mi manera de hablar muy rápido. Y entonces me decía, este güey, pues no se te entiende la mitad. Y poco a poco me fui desarrollando y me gustó y me quedé, lo probé. Cuando me retiro, digo, puta, pues a ver, esto de, pues como mientras me caso, no sabía qué quería hacer, había jugado fútbol toda mi vida, me retiré a los 30 años y medio, o sea, no era tan grande. Entonces dije, pues me invitó André Marín, y dije, pues a ver, voy a probar, y me acabó encantando. Pues hoy corte, ya tengo 23 años. Hoy tengo mucho más tiempo en los medios de comunicación que en el tema de la pelota. Sí, tal cual. Pero desde chico te gustaba, o sea, alguien notó ese potencial en ti, porque digo, yo no te conocía en persona hasta precisamente la People's League, y luego, luego sacaste como esa parte muy social, muy conciliadora, y fue para mí una gran sorpresa ver como ese... Sí, o sea, digo, esa parte me gustó y se me dio desde muy chico esa situación. En los vestidores, no importaba si yo estaba vinculado con gente de mucho mayor jerarquía, o de menor jerarquía, internacionales o no, tuve la fortuna de jugar en España, y siempre hablaba y siempre levantaba la voz y intentaba de alguna manera... O sea, viví en un vestidor, o sea, yo nací en un vestidor, ¿no? A los 15 años de edad estaba yo en un vestidor profesional. Entonces eso te obliga a medianamente convivir con 25 voluntades de distintos estratos sociales, algunos casados, algunos divorciados, y luego cuando tuve la fortuna de salir del país, pues conocí futbolistas de Alemania, de Ghana. O sea, entonces eso te obliga de alguna manera a intentar vincularte de mejor manera y tratar de... Estás con 25 güeyes durante un año de tu vida y los ves más que a tu familia, entonces los intentas como conciliar. Y sí, o sea, cuando... A mí me... Que ya no es mi amigo, André Marín, que ahora trabaja ahí en Televisa, él hacía cancha de Pumas y luego hizo cancha de selección nacional. Entonces fuimos muy buenos amigos y él fue cuando yo me retiro, él me dijo, pues vente acá a TV Azteca y me entrevisté con Gustavo Fernández. En ese entonces yo tuve dos papás putativos en el tema del análisis deportivo, que es Roberto Gómez Junco y Rafa Puente, papá, que están ahora en ESPN. Hoy hay muchos estratos bolistas en los medios de comunicación. En ese entonces no había tanto, ¿no? Hace veintitantos años había muy pocos, digo, estos dos referentes que fueron los que me llevaron de la mano y hoy encuentras muchos estratos bolistas sentados en mesa de debates y analizando fútbol y demás. En mi época no había tanto, entonces, o sea, yo tuve la fortuna de haber arrancado en un momento donde no había tanta, digamos, competencia o tanta gente. Y luego muchos de tus compañeros te empiezan a alcanzar, ¿no? Estaba viendo antes de que llegaras a un resumen de toda tu carrera y pues en tu primera etapa con Pumas jugaste con Jorge Campos, competías la delantera una temporada, incluso con él. Luego competías contra SAE, que estaba en América, y luego acabaste jugando con él y ahora ya están. Ahora somos, o sea, nos separamos y nos volvimos a encontrar. O sea, con el negro Campos, somos amigos de toda la vida, ¿no? Él llegó a la reserva central, yo estaba encima, estaba en la reserva profesional, que era un equipo arriba. Él es 66, yo soy 69 y de pronto yo debutó primero que él, pero él luego acaba jugando de portero delantero y me acaba mandando a mí a la banca. Siempre se mofa de eso, que él se tuvo que ir a la portería para que yo pudiera medianamente encontrarlo. Pero él cuando debutó, ¿estaba pensando en tres irse por una u otra? ¿O ya era esa plantilla del portero delantero que él quería? Siempre fue un loco. Él en Acapulco, pues jugaba en la cancha, jugaba en la portería. Es más, él cuenta la historia que Miguel Mejia Barón, que es el que lo trae, va por el Acapulco, se lo trae a la Ciudad de México y el güey se regresa un par de veces, ¿no? Porque el papá de Jorge en paz descanse, un tipo muy bravo, muy rígido, ¿no? Que le decía, vienes aquí a estudiar, y él estaba en la calle. Entonces iba y venía, iba y venía, pero siempre tuvo esta situación loca, pues un tipo de costa fascinante. Yo siempre he definido a Jorge Campos, que para mí es un tipo que tiene como ángel, es un ángel, tiene alas. Entonces tiene esta parte loca que le vale madre de la vida y hace lo que quiere y siempre de acharachero. Y él hizo sus uniformes, que aparte le digo, güey, no lo digas, son horribles, sus uniformes de multicolores, aparte de tres cuartos de la manga y de tela terrible, de toalla, era espantoso. Y él decía, no, pues yo diseño. O sea, siempre tuvo una onda como creativa loca y que tenía que ver con esa parte de jugar de portero y jugar de delantero. O sea, pocos tipos lo han hecho en la vida. Yo no sé si es el único, digamos, en el mundo, porque hay porteros que meten goles y que tiran penales y que tiran tiros libres. Este güey jugó de delantero siendo portero. Entonces esa parte loca la tuvo de esencia, la tuvo de su casa. Sí, agarró una fama internacional Jorge Campos y es reconocido en todos lados. Es ese tipo de porteros como, ¿quién fue el que se aventó el escorpión? Que sacó uno de... Higuita, por ejemplo. Higuita, el colombiano, claro. Chilaverde. Es de esa camada de porteros que tienen fama mundial, ¿no? Mientras nosotros estábamos en el Mundial de Rusia, fuimos a 2018 en un hostal ahí, todo el equipo de Azteca Deportes, corte a este güey estaba desayunando con Vladimir Putin a las 12 del día en el Kremlin. O sea, esa parte, tú hablas de Jorge Campos a nivel mundial y todo el mundo lo conoce. A todos estos partidos que se hacen de, oh, en beneficio de la UNICEF, vamos a, por decir, a Uganda, por bla, bla, bla. Jorge Campos es el primer invitado. O sea, se lleva con todos, conoce a todos, ha elevado algunas propuestas importantes a la FIFA. Esto de que el portero ya la pueda jugar dentro de su área es una propuesta que Jorge Campos se elevó a Infantino como tal. Entonces, sí, a diferencia, yo no creo que existe un futbolista y está claro que Hugo Sánchez para mí es el más importante que ha tenido el fútbol mexicano y creo que nos vamos a morir todos y no habrá alguien mejor que Hugo Sánchez, pero lo que tiene Jorge Campos como embajador mundial, me parece que eso ningún futbolista mexicano de ayer, de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos tendrá nunca. Sí, es que la misma estética de él como jugador ya es reconocida en muchos lados y eso acabó haciendo que trascienda mucho. Ya te conocí a ti a Jorge Campos lo conocí brevemente en el Mundial de Qatar y conociendo esa faceta como fuera de cámara te empiezas a dar cuenta también por qué el trío que tienen ustedes en Azteca es tan funcional. A Martinoli no lo he conocido en persona, pero Jorge Campos también me tocó ver con él un partido de Alemania-Japón o no sé qué partido fue y nos quedamos, era una mesa como de cinco personas y nos quedamos Jorge Campos y yo al final y yo ni lo conocía en persona ni él a mí pero él acabó cotorreando y me empezó a explicar y hasta predijo lo que iba a pasar y te empiezas a dar cuenta cómo esa magia en televisión acaba siendo pues una extensión de más de lo mismo, o sea, en el sentido de que en la vida privada son de una manera muy similar. Somos exactamente igual. O sea, no es personaje. El éxito, digamos, de esta fórmula que tiene que ver todo con una coyuntura de ciertos momentos como todo en la vida, todo en la vida, es timing y entonces aparecimos tres o cuatro tipos que nos llevamos muy bien que ya tenemos solventado el tema del ego porque la televisión y los medios y aparecer y tal a todo mundo nos pasó cuando jugábamos te subías a una tortilla y te sentías fuera de sitio pues pasa el tiempo y vas entendiendo que la tele que se hagas en la tele que la gente te reconozca pues es parte de la chamba Decían en este documental que te ponían de joven que te parecías a Luis Miguel A la gente nada más Sí, sí, sí Era es carelón, ¿eh? Sí, exacto Tampoco yo tenía mucha competencia a los futbolistas mexicanos de mi generación voy ganando 4-0 antes de empezar Pero sí, sí ahí tuve mis y tenía mi pelo como Luis Miguel y luego ya digo que tenía el pelo como el Rey León ahora yo soy la guina del Rey León pero este Sí, y el tema del fútbol y la selección nacional y pues jugué en Pumas y en América entonces tenías ahí tus cosas que de pronto te confunden pues acabé haciendo novelas y no sé Hiciste una novela estando con América, ¿no? Exactamente Yo llego de España yo era un americanista furibundo a los 12 años a diferencia de hoy tú prendes la televisión o prendes cualquier plataforma y puedes ver el partido la cuarta división de Ucrania en mi época en los 80 solo pasaban a la América lo pasaba a Televisa en el canal 2 y por ahí entonces ahí mi visión a los Pumas de vez en cuando y en América de los 80 ganaba y ganaba yo era un americanista furibundo me voy a España y tal se me abre la posibilidad de regresar a la América después de estar en España y digo voy a cumplir el sueño de Chavo yo era americanista furibundo logro hacer un contrato importante con América de dos años llego acá ya sabes esos contratos que empiezas a firmar no sabes ni que firmas es como una enciclopedia la enciclopedia británica empiezas a firmar 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 y corte a no sé al mes a los dos meses recibo una llamada de Carla Estrada Carla Estrada una productora de Televisa importantísima lo sigue siendo y este era una fiera era un monstruo Carla Estrada entonces me dice oye pues que te vas a presentar que tienes que presentarte en el foro tal y yo le dije está bien sé que tengo pinta para hacer novelas pero yo vengo a jugar fútbol me dijo no no pues igual no revistas tu contrato vas a tener que hacer ocho capítulos de Luis García en esa novela de lazos de amor ocho capítulos no te comprometiste un cambio ocho capítulos y aparte salía de Luis García y lo hice del carajo actúe de mí mismo y lo hice de la chinga muy mal y esa novela de Televisa pero eso estaba incluido en el contrato y tú no sabías no tenía ni idea por supuesto que no sé yo había firmado con América pero pues bueno Televisa era dueña de América hoy están ya separados pero en ese momento o sea firmabas con Televisa no firmabas con el América o sea el dueño del el América era una de las cincuenta mil unidades de negocios que tenía Televisa pero esa estructura de contrato que incluye una telenovela había otros jugadores que estaban bajo ese esquema o por qué te lo ofrecen a ti digo venías de España sí diste muy buenos números en Atlético de Madrid estuviste en Real Sociedad también tenías esta parte social también en España o sea la acogida fue buena o por ahí salió la idea o sea digo estuve dos años en Madrid estaba yo muy chavo 22 años no había salido nunca de casa de mis papás yo vivía con mis papás entonces yo no sabía en dónde se pagaba ni la renta del departamento o la casa que tenía entonces o sea yo aprendí muchas cosas me fui muy chavo pero bueno no hay momento idóneo o exacto para irte cuando te toca ir te tienes que ir y yo aprendí muchas cosas en el camino en Madrid pero viví inmensamente feliz y luego en San Sebastián una ciudad mucho más elegante mucho más calma te estoy hablando de o sea principios de los 90 estamos hablando de 2023 te hablo hace 30 y largos años y entonces si regresas a esa parte pues a la América ¿no? en ese entonces estaba Kilovenhack que era un holandés estaba Villica Luisa Sagres era un equipo equipo totote entonces llegas a Caps entonces te vuelves Juan Camaray y luego con novela incluida no me acuerdo porque luego el jorobadito mi gobernator de Morelos Cuauhtémoc Blanco también ya hizo novela y algunos después pero yo no me acuerdo o sea no creo haber sido el primer futbolista que hice novela pero probablemente sí y luego ya vinieron algunos después ¿no? me acuerdo Cuauhtémoc Blanco con Carmen Salinas ahí llorando cuando él era bombero y además que horrible su actuación sé que después algunos fue utilizado digamos esa parte del futbolista que tuviera que actuar en algunas escenas ¿con Cuauhtémoc no te tocó coincidir en América? sí, claro ¿cuauhtémoc cuándo debuta? ¿qué año debuta? la verdad que yo conozco el jorobado en 95 yo me regreso en enero de 95 tenemos esto lo que se llama la Copa Reifat que hoy es la Copa Confederaciones que fue en Arabia Saudita y a él lo llevan ahí fallaste un penal ahí falló un penal con Dinamarca sí, sí, sí y Marcelino Bernal que ya había fallado en 94 también falló y yo fallé contra Dinamarca ahí lo conozco el jorobado lo llevan como muy chavito yo tengo 54 él debe tener 45 46 más o menos le debe llevar como 7 o 8 años y entonces lo lleva Miguel Mejabrón de Chavo en el América yo no lo conocía lo empiezo ya a tratar muy buena gente siempre un tipo con un grandísimo corazón y luego ya yo llego a la América entonces ahí ya coincido con él y luego estuvimos juntos muchísimo tiempo hasta este yo me voy de la América en yo estuve de 96 a 98 y luego tenemos el Mundial de Francia y luego yo ya me retiro pero con el jorobado sí estuvimos juntos 4 o 5 años personajeazo fantástico un tipo básico pero con un corazón increíble este güey tenía este gesto en el América teníamos una casa club en donde tenemos un comedor y estaban las cocineras y los que hacían el jardín y tal y este tipo sin decirle a nadie una vez al mes nos íbamos todo el mundo y él agarraba y organizaba y hacía un asado para toda la gente digamos de limpieza y los trabajadores y las cocineras un tipo con un corazón él empezando en América un corazón enorme yo en esta parte política yo nos llevamos hablamos de vez en cuando y tal y le digo chingados estás haciendo ahí en la política pues empecé me acabé y ahora ve y me digo sí no acabaste pero más allá de no sé qué ahora pasó en política y me meto ahí la parte que yo viví con Cuauhtémoc Blanco un tipo con un o sea un corazón se le salía del pecho lejos sí que también se fue justamente después a España tuvo esta lesión muy fuerte se fue Valladolid sí que lo reventó este Cook me parece el partido ya resuelto y tal lo reventó en las rodillas estaba en Valladolid y él se tuvo que regresar